Hola a todos, soy Johan Manegas y voy a ser su profesor de apreciación musical. Y ustedes que están allá en su casa y no pueden venir a la universidad vamos a poder hablar de música, aprender sobre géneros, sobre el rock, sobre la música clásica, sobre la música latina, las tunas, los coros, el jazz, el pop, la música colombiana y todo lo concerniente aprender sobre cada género y cada formato instrumental que tenemos aquí en la universidad. Y si les interesa pueden acercarse y hacer parte de cualquiera de los grupos institucionales.